Cuna de esperanzas De ojos que inspiran amor y alegría Eso eres tú, el salvador Eso eres tú, el salvador Manantial de virtudes Es esta tierra mía En donde poetas y músicos Lograron su inspiración En tu heroico lindo y caprichoso nido Las aves cantando evocan tu historia Eso eres tú, el salvador 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 Cuna de esperanzas Cañada de diamantes Aire que envuelve Pureza y olvido Mujeres inquietas De enlutados cabellos De ojos que inspiran amor y alegría Eso eres tú, el salvador Eso eres tú, el salvador Manantial de virtudes Es esta tierra mía Es esta tierra mía En donde poetas y músicos Lograron su inspiración En tu heroico lindo y caprichoso nido Las aves cantando evocan tu historia Eso eres tú, el salvador Eso eres tú, el salvador Eso eres tú, el salvador Eso eres tú, el salvador